El Capi Pérez es uno de los comediantes y conductores favoritos del público mexicano, pues desde hace varios años se ganó su lugar gracias a su indiscutible talento, sin embargo, también tiene detractores quienes opinan que solo hace el ridículo para llamar la atención. Cuando el Capi comenzó en TV Azteca, muchos lo calificaron como el próximo Adal Ramones, pues tiene un humor ácido como el que caracterizaba al comediante de Televisa, sin embargo, su reinado podría terminar muy pronto, pues según Argen de TV, un YouTube lo desbancaría. Se trata nada más y nada menos que de Luisito Comunica, el youtuber con más de 20 millones de suscriptores en su canal y que es uno de los influencers más famosos del mundo. Se dice que el youtuber acudió a las instalaciones de TV Azteca la semana pasada y aprovechó para platicar con los altos ejecutivos de TV Azteca, quienes supuestamente se encuentran muy interesados en tenerlo entre sus filas, pues se ha convertido en un ícono de la juventud mexicana en los últimos años. Esta podría ser una advertencia para el Capi Pérez, según el periodista Dael Quiroz, pues podría sustituirlo en la producción debido a que tiene más popularidad en la audiencia que TV Azteca busca reconquistar, los jóvenes. Hasta este momento ni el Capi ni Luisito Comunica se han pronunciado al respecto, pero se espera que en los próximos días lo hagan. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría? Con información de Argen de TV y Dael Quiroz anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!